Linda flor, ¿dónde estás? Dulce amor, ¿cuándo volverás? No puedo seguir viviendo así ¡Viva el listo! ¡Viva el listo! Linda flor, ¿dónde estás? Dulce amor, ¿cuándo volverás? No puedo seguir viviendo así Linda flor, ¿dónde estás? Dulce amor, ¿cuándo volverás? Si no estás aquí, no puedo seguir Recuerdo los dos juntos bajo la luna llena Pidiéndome tú a mí que te cante una capela Besándote en los labios, tocándote despacio Como te recuerdo, mi amor Fueron tus sentimientos o la seducción Donde que el amor que se interpuso entre nosotros dos Linda flor, ¿dónde estás? Dulce amor, ¿cuándo volverás? No puedo seguir viviendo así Linda flor, ¿dónde estás? Dulce amor, ¿cuándo volverás? Si no estás aquí, no puedo seguir Linda flor, ¿dónde estás? Dulce amor, ¿cuándo volverás? Linda flor, ¿dónde estás? Dulce amor, ¿cuándo volverás? Linda flor, ¿dónde volverás? Dulce amor, ¿cuándo volverás? Si no estás aquí, no puedo seguir Recuerdo los dos juntos bajo la luna llena Pidiéndome tú a mí que te cante una capela Besándote en los labios, tocándote despacio Como te recuerdo, mi amor Fueron tus sentimientos o la seducción Donde que el amor que se interpuso entre nosotros dos Linda flor, ¿dónde estás? Dulce amor, ¿cuándo volverás? No puedo seguir viviendo así Linda flor, ¿dónde estás? Dulce amor, ¿cuándo volverás? Si no estás aquí, no puedo seguir Mmm Música 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 Gracias.